Los negros de mierda parecen cucarachas que se amontonan en la basura Negros de mierda no sirven para nada Odio los negros Te sale por la cara, te sale en cara, te sale en caca Regístrate en mi McDonald's, escanea tu app en cada visita y acumula pus y acumula caca Tu siguiente pedido te puede salir gratis